El Gobierno Nacional autorizó el número de personas permitidas hasta ahora para ingresar a cines y teatros, esto como parte de una estrategia para la reactivación del sector cultural tan afectado por la pandemia del coronavirus. La resolución 1746 del Ministerio de Salud y Protección Social permite el aforo de más de 50 personas en escenarios que ofrecen los servicios de exhibición cinematográfica y artes escénicas, realizadas en autocines, autoeventos, salas de cine, teatros y en otras infraestructuras de las artes escénicas. El aforo depende del tamaño de cada infraestructura y debe ser indicado de manera visible al ingreso de las instalaciones. La norma también le permite a ciudadanos que residen en la misma vivienda ubicarse en espacios continuos con un máximo de cuatro personas. En materia de bioseguridad, se deberán garantizar las medidas de auto y mutuo cuidado para público y las personas que laboran en teatros y cines. Es obligatorio el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, las medidas de higiene y evitar las aglomeraciones al ingreso y en las pilas de acceso. Está prohibida la venta de alimentos.